La Navidad 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 hacia nuestros clientes, ese es el producto más estrella. Yo para mí creo que es ese. Y lo demás, bueno, lo demás ya es secundario, ¿no? Pero eso es lo fundamental. Sí que es verdad que en esta época, bueno, hay muchas casas que es el pavo, el pavo que es tradicional, cocinar un pavo para Navidad, pero también luego tenemos otros productos como son el cordero y otros que se venden mucho en esta época. Y también tenías carne rellena ya, ¿no?, para facilitar la tarea, pues, a las amas de casa. Pues la verdad que sí, nosotros preparamos relleno de cordero, relleno de ternera, de pollo, de pavo. El pavo y el pollo es el producto estrella, aunque se pongan otros por delante ahí a hacerle sombras, pero no. Siempre, no sé, parece que por lo menos en Andalucía, el pavo y el pollo siempre ha sido el producto estrella. Después tenemos cordero, el chivito, el cordito lechá, el relleno de ternera, rotis, que se hace. Se hacen muchas cositas que van haciendo, pues, que las cosas vayan innovando, pero el producto estrella, nosotros preparamos pavo relleno, pollo relleno, después, como hay que decir que nuestras familias no son tan grandes, pues preparamos algunas piezas pequeñas, una pechuga de pavo rellena, unos muslos de pollo relleno, porque la gente demanda, demanda el pollo. Y yo no sé, por eso digo que siempre ese es el producto que perdura, que una vez y otra, porque los cochinillos se venden muy bien. Pero el que sigue, sigue, yo para mí siempre, en mi casa siempre hay un pollo relleno, un pavo relleno, siempre. Buscamos mucho la comodidad, ¿no, Andrés? Porque yo veo cuando vamos a ir a tu tienda, que siempre tiene mucho ya lo adobito hecho. Antes, ¿no? Antiguamente en las casas se hacía el adobo, se hacía todo, se preparaba, se maceraba día antes, pero ya tenemos la facilidad también, como todo el mundo trabaja, mujer y hombre, lo tienes ya todo fácil, para ahora más que comprarlo y tenerlo que freír o meter el horno, lo tienes ya muy fácil. La verdad es que estamos tratando siempre de buscar la comodidad para el cliente, porque como tú bien dices, hoy tiene que trabajar la pareja, porque las cosas como están difíciles, la pareja tiene que trabajar. Entonces llega la mujer a casa y si viene cansada, tiene que ponerse a preparar una comida desde cero a cien, pues como que le cuesta más. Si ya llega, tiene el 50% hecho, pues maravilloso. Y nosotros, pues la verdad es que siempre estamos pensando en buscar la forma de que sea lo mejor para el cliente. Y el ama de casa, pues lo agradece bastante. Y ya nos gustaría poder llegar a la quinta gama, que es producto determinado, pero ahí nos vamos a llegar. Bueno, me tienes más sobrado. Y bueno, yo sé que tú eres un buen chef de cocina, que siempre nos da una receta o nos aconseja algo como cocinar, pues esos pavos ya que están rellenos, a ver qué salsita la hacemos. Y me gustaría, pues nada, para ir cogiendo idea, ya que estamos un poquito desorientados, ¿qué preparamos para sorprender a la familia esta fecha? ¿Qué recomendación nos hace, Andrés? Bueno, yo, como soy tradicional a mi costumbre, yo un buen pavo relleno, un buen pollito relleno, tenemos los pollos de campo que vienen muy bien. Y hacer un pollo relleno, la verdad es que es bastante cómodo y a la vez se va haciendo despacito. Y yo siempre me gusta mirar por el ama de casa. ¿Será que es la que nos da de comer? Es el ama de casa. Y entonces tener una comida preparada ya de antemano hace mucho. Cuando se siente en la mesa a diez, que los diez estén de principio a fin, que no te va a estar el ama de casa corriendo a preparar la comida al instante, que si haces unos solomillos tiene que ser el instante. Un pollo relleno, un pavo relleno, un cordero al horno, lo tienes preparadito y luego todos se deben de levantar a la mesa y preparar cada uno un poco de esa labor de cocina que a las pobres mujeres siempre les toca estar, siempre se sienten en la silla más cerca de la cocina. A ver si conseguimos que se sientenla más lejos. Bueno, con tus recomendaciones también me gustaría que fuera acompañada de un mensaje de Navidad para todo el mundo general, para todas las personas de Marbella, San Pedro, los familiares, los amigos, para todo el mundo, ese mensaje que ya con tu experiencia de tantos años bregando con todo el mundo, con tantos empleados, con tanta gente, con tantas personas, porque tenéis vuestro establecimiento y estáis en la calle cada día, pues ese mensaje para todo el mundo, es un mensaje de Navidad. Bueno, yo de verdad que siempre digo que seamos felices y me encanta la Navidad, hay que enseñar a las personas que faltan, ya faltan mis padres, la verdad es que se echan en falta, pero la Navidad me gusta y me gusta por la fraternidad, porque te encuentras feliz Navidad, un beso, que feliz Navidad, me gustaría que todo el año fuera Navidad, me gustaría que todo el año fuera Navidad y que todos, que seamos felices porque al fin y al cabo de tanto que estamos pasando, porque la verdad es que estamos pasando mucho. Yo tengo la suerte de tener trabajo, pero cuando llegan personas que conozco, amigos míos que conozco de la infancia, de haber trabajado juntos, Andrés, dame trabajo en lo que sea y no puede uno, eso se hace difícil y vamos a luchar para que esto tire para adelante y que por lo menos tengamos alegría, tengamos sonrisas y que dejemos las rencillas aparte. Un bonito mensaje, Andrés, feliz Navidad para ti y los tuyos, que lo paséis bien y que a entrada del año 2013 sea también buena. Yo espero el año que viene estar aquí de vuelta con vosotros a final de año y que estemos con sonrisa y que esto vaya bonito, que nos lo merecemos.